de millas entre dos ganadores. Revisa condiciones en www.bancointernacional.com.es Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por XFM y Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. Siete cuarenta y nueve. Escuché algo precisamente ministra Eva García respecto a la estructuración de unas denominadas mesas provinciales. Entiendo que es destinadas a alentar la producción seccional o las virtudes o vocaciones que tienen cada una de nuestras provincias. Usted ha descubierto o ha trazado o puede trazarnos este momento un mapa de las vocaciones productivas de nuestro país que han pasado por alto y que usted se ha encargado de ejercitar una tarea de investigación y naturalmente cuajar en un en un plano que nos pasa a explicar. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo debería tratarle por su particular especialización, si esto me permite? Bueno, soy magíster en economía. Gonzalo, muy buenos días a usted, a los radioescuchas. Un deseo de que este año sea de paz y prosperidad para todos los ecuatorianos. Las mesas de competitividad provinciales es un proyecto y un desarrollo propio del MIPRO, del Ministerio de Industrias y Productividad, con el que hemos llegado a todo el territorio nacional en función, trabajando en función de las vocaciones productivas de las provincias. Esto es muy importante porque significa que el desarrollo se puede aplicar de acuerdo a las características propias, los programas de desarrollo, la solución de sus necesidades, la asistencia que da el MIPRO para que haya precisamente este modelo de desarrollo industrial. Como usted recordará, pues, la época que vivimos ahora es una época postpetrolera. Ya el petróleo difícilmente será el primer sostenedor de la economía. Entonces, necesitamos urgentemente diversificar, entrar de lleno en esto que es el cambio de la matriz productiva que se ha anunciado durante muchos años. Sin embargo, ahora contamos con muchas condiciones habilitantes que van a servir de base para poder ejecutar este cambio, pensando, por supuesto, en políticas que tienen objetivos claros y en una visión que el Ministerio de Industrias y Productividad sí la tiene. Nosotros vemos en el 2021 que la producción ecuatoriana se diversifica, se diferencia, se inserta en el mundo con manufactura y servicios de mayor valor agregado. A través de empresas innovadoras, competitivas, con estándares de calidad mundial que aprovechen al máximo la plataforma de competitividad que tenemos. Con los pilares, nuestra política industrial se basa en los pilares de la innovación, la calidad, la productividad, la inversión y la llegada a los mercados. Para nosotros es muy importante poder desarrollar estos cinco pilares y con eso estamos llegando con esas estas mesas de competitividad provincial a todo el territorio nacional. Tenemos además otro proyecto que ha sido muy importante para el MIPRO y son los Centros de Desarrollo Empresarial Ciudadano, con los que estamos llegando a todo el territorio nacional. Ya no necesita alguien del oriente venir a Quito, realizar un trámite o a pedir una información al MIPRO. No, ya se lo hace online en la oficina que tenemos destinada para tal objeto. Y esto es importante porque el MIPRO tiene una diversidad de servicios que van desde el asesoramiento en un plan de negocios hasta la parte financiera, la inclusión financiera, incluso tenemos hasta capital de riesgo, pequeños capitales que pueden ser prestados a emprendedores, proyectos para guiar a los emprendedores en este sentido. ¿Cómo clasifican ustedes en este momento a los emprendedores? ¿Cómo los clasifica más bien dicho? Bueno, tenemos emprendedores en distintas ramas de la producción. Hay innovadores y hay emprendedores en temas tradicionales. Así es. Tenemos también los artesanos, la economía popular y solidaria y un sector muy importante que había sido un poco olvidado hasta ahora, que es el sector de los servicios. Nosotros tratamos de desarrollar servicios, servicios competitivos, servicios a buen precio y además servicios que no solo sean para el mercado nacional, sino para el mercado internacional. Póngase usted servicios de tecnologías, de idiomas. Mucha gente habla de que Ecuador es uno de los países donde puede aprender mejor el idioma español. Extranjeros que vienen a aprender el idioma español. Estamos nosotros promoviendo esta. Eso es una exportación de servicios, porque usted da un conocimiento, una enseñanza y el extranjero pues viene, aprende y usted se encuentra con cualquier persona fuera del país que le dice, le preguntan, ¿y dónde aprendió su español? En Ecuador. En Ecuador es donde mejor se aprende español. ¿Cómo no se muestra que este proyecto es pragmático y no solamente ilusorio? Por los productos que ya se han generado. Por ejemplo, en Manaví, con la Secretaría Nacional de Reconstrucción, trabajamos con los moradores, los que habían sido afectados, y muchas señoras, muchas mujeres, jefes de familia, lograron generar nuevos productos, sobre todo con componentes típicos de la región, ya industrializar aderezos, aliños, productos alimenticios que salen ya con su marca, lo cual significa que ha habido un seguimiento desde el inicio, desde que hubo la idea de emprender, el plan de negocios, el diseño de la etiqueta, el logro del registro sanitario, la calificación de la norma de calidad, cómo hacer el préstamo a qué institución, con una guía para que la persona que aspira a ser un empresario, un emprendedor, a tener un medio de vida a producir, pueda ir, como quien dice, guiado a ciencia cierta de lo que tiene que hacer, y no pierda tiempo, porque en este caso, el estar equivocado en trámites, también es un costo, el tiempo que se pierde en una certificación, en una calificación, también es un costo para el producto, que le quita competitividad, entonces tenemos ya ejemplos ciertos, y tenemos resultados, mire usted, el MIPRO ha atendido, en estos seis meses, 50 mil solicitudes de información, de asesoría, ha atendido a más de 250 grupos. Camil, ¿cuántos han cuajado ya en proyectos concretos? ¿Cómo ustedes han hecho este seguimiento? ¿Les ofrecieron asesoría, les ofrecieron información, les señalaron caminos, les ilustraron con nuevas iniciativas, o alimentaron, o enriquecieron las ideas que ellos enviaban a conocimiento de su ministerio? Pero ustedes, en respuesta lógica, y digamos, haciendo un balance, ¿qué han logrado hasta este momento? Porque ya está algún tiempito usted al frente de esta cartera de Estado. Sí, son siete meses, Gonzalo. Sí. Sí es algún tiempo, aunque no es suficiente, porque los procesos toman su tiempo. Sí. Muchos de los emprendedores comienzan su negocio, unos tardan más en madurar que otros. Lo que sí le puedo decir es que cada vez las ferias que hace el Mipro, todos los meses, en todas partes del país, cada día son más concurridos con artesanos, con empresarios que tienen nuevos productos y que además venden. Eso es importante porque es una muestra. Es muy difícil decirle porque todos tienen distinto tipo de maduración, pero tienen un seguimiento permanente. Es más, quiero decirle... Pero ¿cómo están contribuyendo estos sectores a la balanza comercial, a la a la balanza productiva del país, que es el desespero que tenemos? Mire. Porque el Frente Económico solamente nos habla de sumas grandes, pero no nos demuestra de dónde provienen, digamos, las producciones ecuatorianas que están vendiéndose en el exterior. Esto es lo importante porque usted nos está dando una explicación de producción para el consumo interno. Así es. Y para lo externo, ¿qué planes tiene, ministra? Pues también se están preparando, pero usted sabe que un empresario que recién comienza con un producto tiene que hacer su primer test en el mercado interno. Y es interesante porque, mire, usted habla bien de cifras de la economía. El Banco Central dio ayer cifras muy positivas. Para mí, personalmente, el 1,5 se queda corto con lo que va a crecer el país. Yo pienso que vamos a estar por encima del 2% y nosotros estamos trabajando muy activamente para que pase eso. ¿No? Mire, las cifras del Banco Central dicen que el crecimiento económico se basó sobre todo en inversión, en consumo interno. Ya. Consumo interno. Eso es importante porque el producto de producción nacional también tiene que ser demandado porque eso dinamiza la economía. Ese consumo significa poder de compra. Pero yo por eso le hablo de las balanzas. Producción y todos estos productos irán encaminando a exportación. Hay otros productos, por ejemplo, las flores. Porque necesitamos importar también. Sí, también. Insumos, maquinaria, tecnología, para estos mismos proyectos internos. Por supuesto. Pero aquí el índice de importación es muy pequeño en estos productos, por ejemplo, alimenticios de producción nacional. Pero tenemos también gente que está generando, por ejemplo, desarrollos de software, que son desarrollos que se pueden exportar y que se van a exportar. Tenemos una dirección de mercados. Nosotros en el MIPRO tenemos una subsecretaría de MIPIMES, Artesanía, Economía Popular Solidaria, donde hay una dirección para la mujer, donde se fomentan todos estos emprendimientos. Pero además, además tenemos un MIPRO Lab que es una incubadora para generar proyectos con innovación y proyectos destinados a exportación. Y estamos fortaleciendo nuestra área de mercados para atender no solo el mercado local, porque hay muchos empresarios que, si bien han pensado en exportar, están muy contentos con su desarrollo en el mercado local, con la aceptación que han tenido. Entonces, estamos en eso y estamos desarrollando, como les decía, esta área de mercado, porque sí pensamos que es importante que lleguen a exportar. Pero como son micros y pequeños empresarios, ahí tenemos que trabajar un proyecto de asociatividad, porque si no, llegar con pequeñas producciones es un poco difícil y con mayor costo a los mercados internacionales. ¿Usted podría hacernos un comentario de lo que ha logrado en inteligencia digital? Especialmente con los jóvenes. Mire, aunque es tema de desarrollo de otro ministerio, sí le puedo decir que nosotros trabajamos con jóvenes y que hemos promovido incluso esa participación de los jóvenes. van a hacer que la producción de nuestro país crezca geométricamente, no aritméticamente. Más que eso, Gonzalo, el joven que domina las redes, que puede vender por internet, va a ser un apoyo fantástico para su abuelita, su tía, su mamá, artesana, que hace una artesanía maravillosa, que quiere vender, pero que no tiene para un costo de un local, lo vende virtualmente. Para eso está el joven y están los desarrollos y tenemos una plataforma que desarrolla precisamente ese e-commerce. El ministerio tiene algunas plataformas. La una es de inteligencia productiva. ¿Cuándo nos explica lo de esa plataforma? ¿Qué reúne? Con mucho gusto podemos dedicar más espacio de tiempo. Esta plataforma tiene sobre todo la captación, la orientación hacia los mercados y la promoción, o sea, la conexión del vendedor con el comprador. Es lo importante y se hace la conexión y de esto queda registrado en el ministerio con los apoyos, porque muchas veces de afuera le piden normas de calidad, certificaciones, garantías de que es una empresa seria que va a proveer, porque también se da, se da este casos de poca seriedad en el comercio electrónico, pero en este caso, con el respaldo del Mipro dentro de esta plataforma de e-commerce, el negocio y la venta va a ser mucho más ágil y con más garantía para el comprador, lo cual es importante porque también hay que hacer una imagen en el exterior, una imagen de seriedad, de calidad, de entrega, de periodicidad, de que cómo se ofrece la producción sea algo que se cumple. Yo quería molestarle solamente en afán de comparación, la situación de Venezuela sin topar el lío político que allí se ha establecido, ¿sí? Ya. En Venezuela requerimos o requieren los pobladores alimentación y trabajo. Ahí la falencia más ostensible, más preocupante que tiene la región latinoamericana sobre la situación que impera en Venezuela. ¿Qué pasos no hay que dar y que han dado en Venezuela? ¿Qué pasos no hay que acelerar en Ecuador para que no estemos ganando o ofreciendo un salario de siete dólares al mes y matando de hambre a la gente? ¿Cómo nos preparamos para una nueva, una buena provisión de alimentos y de ejecutorias internas con un modelo económico que haga un entrevero, una mixtura con iniciativas privadas e iniciativas y políticas públicas? Esta es mi mayor preocupación que le paso a... Con esto terminamos, ministra. ¿Qué puede usted hablar sobre la situación de Venezuela? Yo más bien diría, y como usted orientó su pregunta, en qué no debemos caer. Creo que nuestro país tiene el acierto de tener un presidente que es consciente de que hay que mantener la gobernabilidad y la democracia, el respeto a los derechos de los demás, la apertura y el diálogo permanente. Creo que estos son puentes que el presidente ha atendido permanentemente para que no haya abismos entre los sectores. Todos hacemos el país. Todos tenemos que encaminarnos a producir y hacer, sobre todo, que seamos competitivos, que la producción crezca, que se genere empleo. La prioridad del gobierno es el empleo. El señor presidente también es una persona que ha demostrado muchas veces su vocación de diálogo, su tolerancia, su vocación demócrata. Y esto es importante porque toda economía se mueve mucho en función de expectativas, una expectativa de seguridad, de políticas económicas serias, de políticas públicas que tienen el objetivo de desarrollo, genera confianza, genera estabilidad. Entonces, los sectores productivos pueden dedicarse a lo que les corresponde, producir y producir con tranquilidad. Miren, las manifestaciones son claras. Estamos trabajando para que el sector productivo pueda desarrollarse, conscientes de que nuestra prioridad del empleo no es posible si no hay una producción competitiva. Estamos ahora emprendiendo, y el señor presidente lo va a anunciar en estos días, en una nueva política energética. Ya no se trata solo de un pliego tarifario que se reduce para darle competitividad, para minorar un costo a la industria, sino que se trata de una política de energía que va a apuntar al desarrollo de muchos otros sectores, no solo de la industria, sino también del turismo, de los servicios, de la movilidad entre las ciudades, que va a hacer que la economía interna también se dinamice, y que la economía para exportar también se dinamice. Entonces, estamos pensando, mire, reducción de la tributación, el anticipo del impuesto a la renta, en la ley de reactivación económica, sale precisamente con las rebajas que el señor presidente dispuso, y hay un segmento de venta hasta 500 mil dólares anuales que no va a pagar anticipo del impuesto a la renta. Estas son muestras claras de que estamos dando incentivos y tendiendo puentes para que la producción pueda generarse. Es muy distinta situación de otros sitios, donde precisamente se han creado abismos y se han aumentado los abismos. Aquí no. Aquí somos realmente una política de consenso, de diálogo, de puentes, de oír lo que dice el otro, de aprender de eso, y de, sobre todo, de pedirles que también tengamos una corresponsabilidad en el desarrollo. El país quedó en una situación muy crítica, realmente, fiscalmente, muy crítica. Sin embargo, el señor presidente ha sido una persona tan seria en decir que así la situación sea muy difícil. Él va a honrar las deudas. En usted tiene mucha confianza del presidente Moreno, y tiene toda la razón por lo que acabo de escuchar. Señora ministra, créame que hace falta en el régimen una publicidad productiva. Hace falta comunicación hacia la producción. Eso le hace falta al régimen del presidente Moreno. Y nosotros no estamos intentando convertirnos, sino en una parte de esa circunstancia que genera un vacío muy significativo. Y por eso lo inentendible de adónde va este gobierno, cuando vemos pasos que usted se viene a explicarlos con la mayor claridad. Y nos entusiasma, ciertamente. Muchas gracias por su presencia esta mañana en la cadena democracia, ministra. Muchas gracias y nuevamente un saludo a todos los oyentes y un feliz y próspero año dos mil dieciocho. Para usted también un feliz inicio de año. Viene señoras y señores Gustavo Larrea a la cadena democracia. Gonzalo Rosero credibilidad incuestionable.